¡Salud! ¡Salud! ¡Yay! ¿Qué? ¿A la vez? ¡Ay, Dios! ¡Buenos días! Otro día que empieza aquí en Shanghái Ya estoy lista nuevamente Tempranito me tocó bajar Tenemos ahora una clase de cocina Y vamos a aprender a cocinar Esas típicas cositas chinas No me acuerdo cómo se llaman Así que ahora voy a bajar a tomar desayuno Y estoy lista para partir este día También tenemos un poquito más de recorrer aquí la ciudad Y después tomamos un avión nuevamente A nuestro próximo destino Así que vamos, vengan conmigo Ya empecemos este día Estamos listas para empezar la clase Esta es mi creación Estos son los del chef más bonitos Y esos son los de la Izzy Seca Profesional Profesional Fue todo un éxito esta clase de Chiu Lang Pao Ya terminamos de hacerlas Ahora las metieron a un horno de vapor Se están cocinando Y ahí van a salir Pero yo no las puedo comer Porque tienen carne Pero alguien más se las comerá Ahí se las muestro Y fue todo un éxito esta clase de cocina Estuvo muy entretenida Bueno, yo no los probé Porque tenían cerdo adentro Pero el resto los probó Y estaban bien, bien buenos Así que ya saben Ya aprendieron ustedes también Cómo hacerlos Así que era muy difícil esa envoltura Ah, y otra cosa que les quería mostrar De la pieza Es que se mueren La modernidad del baño Se los tengo que mostrar Porque es algo que nunca había visto Y cuando llegué Fue como ¡Wow, onda! ¡Qué onda este baño! Miren Miren, ahí está Uno se acerca Y se abre solo la tapa Tiene como todas estas maquinitas Para limpiarse No sé Demasiado divertido El primer día que llegué Fue toda una experiencia Ir al baño Y lo más divertido Es que se calienta el borde Entonces uno se siente Y está calentito Después aprieta todos esos botones Y se tira la cadena solo No sé, ya Demasiado moderno Estos chinos tienen una tecnología increíble Bueno, voy a ordenar ahora mis cositas Y nos vemos más ratito ¡Chao! ¡Buenos días! Amanecimos hoy Chan, 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 chan En Hong Kong Ayer tuvimos un viaje largo Fueron de Shanghai a Hong Kong Unas tres horas en el avión Pero entre el aeropuerto De aquí para allá Como que perdimos todo el resto del día Y llegamos súper tarde Como las diez y media aquí al hotel Así que directo a dormir Y aquí estamos hoy día ya listos Para empezar un nuevo día Son las ocho y media de la mañana Y vamos a ir ahora a tomar desayuno Y después como siempre Partimos un día lleno de actividades Vamos a recorrer todos los lugares Como más turísticos Aquí en esta ciudad Así que como siempre Les voy a ir mostrando Todo lo que hagamos Bueno, y esta es la pieza Aquí en el hotel Ayer estaba tan cansada Que en verdad no les mostré nada Y hoy día ya está todo desordenado Pero hay un detalle precioso Que les quería mostrar Que nos dejaron así Como regalito de bienvenida Que es lejos Uno de los mejores Que me ha tocado Yo creo en todos los hoteles Que he estado Lamentablemente Tuve un incidente Mientras trataba de guardarlo Y miren esto Es un zapato de chocolate Que estaba relleno Con bombones de chocolate Estaba en este plato Originalmente Y cuando traté de guardarlo Pasó esto Y esto Pero aquí hay una foto De lo bonito que se veía Cuando llegué Bueno, ya estamos en la hora Así que vamos al desayuno Y ya empecemos Este día ¡Yijú! ¡Gracias! ¡Gracias! Y aquí estamos en uno de los edificios más altos de Hong Kong Nuevamente nos trajeron a ver la vista Es como un map En todos los lugares que hemos ido Y este se llama Sky 100 Y bueno Aquí les dejo la vista maravillosa De Hong Kong También está súper contaminada El aire Entonces se ve todo medio gris Pero es demasiado linda la vista Y este lugar También Todo muy moderno Demasiado lindo Bueno Este edificio está justo En la mitad de la ciudad O sea De aquí podemos ver Estadistas de todos lados Aquí viven 7 millones de personas No es tanto Pero va a ser una islita pequeña No es un número tan grande Como en Shanghái Queda ya Demasiada gente Vamos a seguir recorriendo Por aquí un ratito Y nos vamos A nuestra siguiente parada Del tour de hoy Bueno Ahora parte de nuestro walking tour Vamos a hacer como un tour Caminando por este barrio Que ya me encantó viéndolo Se llama Soho Como el Soho de Hong Kong Supongo que se dice así Y aquí donde está todo Como los bares La herida nocturna Las tiendas Todo estilo Como más local Así que vamos a ver Con qué nos encontramos Primera parada Estamos probando Esto que es un té Con leche Té con leche famoso de Hong Kong Pero está bueno ¿Qué tal? Muy rico Muy rico Es té muy cargado Muy cargado Con leche Y mucho hielito Si en una calle De este porte Pasan camiones gigantes Hay que tener cuidado Está lleno de gente Que se choca Que se pisa Y hacen como 30 grados ¿No? Más Está demasiado Demasiado caluroso Así que esto Ideal para pasar el calor ¡Hola! El famoso hielito Sí Los favoritos de Hong Kong Oh, wow Ok ¡Ok! Finalmente Entonces, te comiste como esto ¡Sí! ¡Gracias! Por otro Frijoles Las tortillas de huevo También muy famositas De aquí Estamos haciendo algo Como en la ruta De la comida Nos están llevando Como a todos los spots A probar comidas típicas Esta era la tortillita De huevo Súper rica Pero mucho huevo Para mí Demasiado fuerte El sabor a huevo Pero rica igual Y miren esta tienda De puros dulces chinos Miren Este es un graffiti Muy famoso No lo sé por qué Pero todos se vieron a sacar ¡Muyo! 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 No se imaginan el calor Miren lo mojada que estoy Hacen 33 grados Y la humedad Me está matando Bueno, lo que les quería decir Es que este templo Que les acabo de mostrar Precioso Lleno de incienso Hay un olor exquisito Acá adentro Lo ocupan para venir a rezar Y a pedir Por como que les vaya a vivir En el colegio En las pruebas Está contemplado Para hechos como del colegio De la escuela Entonces los niños vienen aquí Pedir para que les vaya a vivir En las pruebas Y ese tipo de cosas Necesario para sobrevivir ¡Marlene Monroe! Ahora sí Ahora se puede seguir Ya chiquillos Estamos subiendo ahora Las escaleras más largas del mundo Que están outdoor O sea, esta escalera eléctrica Es la escalera más larga del mundo Que está afuera Y no dentro de un mall Y seguimos subiendo Son gratis Son gratis Es para la gente que llega arriba de los cerros Sube por aquí Y llega a su casa Como estar en un mall Pero en la calle Exactamente Hola Hay tanto ruido aquí Que me tengo que alejar De las masas Para poder hablarles Bueno Lo que vamos a hacer ahora Vamos a tomar un ferry Porque estamos en la isla de Hong Kong Ahora Y nuestro hotel Queda al otro lado Al frente La isla de Hong Kong Es donde están todos los edificios Esa vista preciosa Que veíamos desde la torre Que les mostré en la mañana Bueno, ahora estamos acá Y ahora vamos a tomar el ferry Para cruzar al otro lado Hemos pedido una hamburguesa gigante Y nos van a traer ahora aquí Yo, una de carne Y la vale Belli Yeah Llegamos al hotel Y nos estaban esperando Bueno, un té Una hora del té Con pastelitos Están muy chitos Pero la isla Quería demasiadas hamburguesas Así que lo logró Y nos van a traer las hamburguesas A la mesa Ya se las voy a mostrar ¿Qué tal? ¿Estáis felices ahora? Me volvió un mal cuerpo Se mueren las papas Cáchense La media hamburguesa Se pasó La mía, miren Gigante Es de champiñón Bueno, vamos a comer ahora Esta delicia Una cangreburger Buen apetito Y nos transportamos A Miami Beach Aquí con todas las palmeras Estamos ahora caminando Porque vamos a ir A un paseo en bote A ver el sunset La puesta de sol En el agua Así que parece que ahí va a ser Una vista muy muy bonita De toda la isla de Hong Kong De los edificios Y miren este lugar No parece China Con tanta palmera Estamos esperando Nuestro barco Nosotros Pero es uno parecido Ese parece Miren lo linda La vista Y ha arribado Nuestro barco Y es rojo Como los piratas Es un barco Pirata Aquí en China Muy divertido Se llama Aqualuna Aqualuna Chadón Ya estamos aquí En el botecino Sorry Hola ¿Qué quieres ver? ¡Ya chiquillos! ¡Salud! 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 ¡Yay! ¡Salud! ¡Salud! Muy entretenido este paseo Y nos tocó un sunset Muy bonito La verdad ¡Salud! Por este lindo Y entretenido día Que hemos tenido ¡Salud! 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 El barco, así... ¡Uy! Acaba de haber uno, así... ¡Papapá! Se prende el cielo Así que ojalá no se ponga a llover porque ahora viene mi parte favorita del día Que es que vamos a ir a un market, un night market Donde venden invitaciones de todas las marcas Así que espero que no se ponga a llover Pero miren este cielo Ya, chiquillos, y ahora nos vamos a la última actividad de la noche Que es el mercado Como les dije, se puso a llover Lamentablemente está lloviendo, así que no sé cómo lo vamos a hacer Ojalá sea bajo techo, si no vamos a tener que comprar ahí bajo la lluvia Y después de eso tenemos una reserva a comer Así que tenemos que vestirnos nuevamente un poco más no tan de día Así que bueno, ya estoy lista para bajar Les voy a mostrar mi look para hoy ¡Churuchum! ¡Y es esto! ¡Tarán! Es una polera así como abierta Con mi mochiliña Y zapatos Bueno, let's go Y hemos llegado al night market Y justo paró la lluvia Así que qué mejor para una noche de shopping Buenas noches Bueno chicos, con esta canción Yo me despido Miren este micrófono que me compré hoy día en las ferias Creo que es lo máximo que me compré Es la mejor compra que hice Todas me la envidiaron Se las mostré Se mataron de la risa Y después todos querían su micrófono de karaoke Miren qué entretenido Así que estoy lista para la fiesta de karaoke Cuando llegué de vuelta a Chile Bueno, la feria la verdad Muy entretenida Había que regatear Todo lo que uno compraba Porque te miraban Se ponían un precio Lo que ellos quisieran Y yo decía Por ejemplo Se me decían 100 Yo decía 20 Había que irse Pero regateando Por lo menos El 80% del precio Que te ponían Y era demasiado divertido Porque se enojaban las chinas Y así había que regatear Hasta lograr el precio mínimo La verdad es que no me compré Tantas cositas Pensé que iban a ver Como cosas más entretenidas Pero les voy a mostrar Igual lo que me compré Porque sé que me van a preguntar Así que miren Esto es lo que me compré El micrófono Mi compra favorita Compré esta mochilita Chiquitita Estos vídeos protectores Para el celular Palitos chinos Para comer sushi Y este outfit chinito Bueno y esto sería Lo que me compré En las ferias Estoy aquí Como de periodista Con mi micrófono Lo amo Y después Vimos a comer Nos tomamos unos trayitos En un bar Despedida Porque hoy día Era la última noche Aquí en Hong Kong Y ahora Lo que estaba esperando Toda la noche Dormir Estoy realmente agotada Necesito mi cama Necesito dormir Estaba cabeceando En el bar Que ando Me dormía en un minuto Así que Me despido Espero que les haya gustado Espero que hayan conocido Un poquito más De Hong Kong En este día Flash Aquí recorriendo Todo súper rápido Bueno y si les gustó Ya saben Denle like Suscríbanse a mi canal Los que aún no están suscritos Y nos vemos En un próximo vídeo Chao 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 Gracias por ver el video.